¿Qué tal? Me llamo Eda. Tengo 10 años y les voy a contar lo que a mí me llega. A mí me llega que los carros no respeten las señales de tránsito, ya que por eso hay muchos accidentes. Claro que los choferes deberían tener más cuidado y ser más responsables. Que los choferes no respeten las señales de tránsito, eso a mí me llega.